En esta oportunidad vamos a ver cómo fueron recibidos los puneños a su paso por el cono norte de Arequipa y a la delegación de Puno que va rumbo hacia la capital peruana para la marcha de los cuatro suyos llegaron hasta este sector del cono norte, esta es la delegación de Huancanea vamos a ver pasajes de esta nota ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ha llegado, ha llegado en la primera unidad por el cono norte, amigos de Radio Yeraví Coyahuas llegan a Arequipa, ingresan por el cono norte de la ciudad Escuchemos Hermanos, Arequipa, estamos de nieve de la región de Puno Estamos viendo a la capital luchar por nuestra patria, por nuestro pueblo Un solo camino Es que más que nunca, quechas y ahí vamos a los unidos ¡Uno solo a dos! Hermanos Hermanos de Arequipa Hermanos de Arequipa Hay que mantenernos firmes Hay que estar unidos Vamos a recuperar nuestra patria porque no es posible que unos cuantos, unos grupos de Lima quieran arrebatar el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros niños Ya hemos padecido 30 años No podemos condenar otros 20 o 30 años más a los futuros que vienen Por eso, hermanos, hay que estar juntos Venimos de Huancané, de la región Puno Busquen en Facebook Huancané y vean el trabajo que los jóvenes están haciendo Los jóvenes de Huancané están acá Muchas gracias ¡Hasta la victoria! ¡Unida para la lucha! ¡Unida para la lucha! ¡Unida para la lucha! ¡Unida para la lucha! A mí no hay un problema en la carretera para cruzar de repente Ha habido algún conflicto Nosotros hemos pasado Con todo Con todo Juntamente nos han dado Porque estamos Haciendo Haciendo Para luchar Por una justa razón Por una hasta la pata ¡Un solo pueblo! ¡Un solo corazón! A mí no parecían Jersey A mí no son de corazón ¡Unida para la lucha! No ha habido Solamente Dicos hermanos Todos Una huelga pacífica El pueblo Está haciendo Una ¡Finalga! ¡V Godzilla! ¡Finalgaack! 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 Tenemos el presente, tenemos que luchar unidos. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas del recibimiento de Arequipa? Muchas gracias a los hermanos, que también son aymaras y quechuas de diferentes provincias. En este país está burguesía, por eso la patria grande se reprieta. Hemos empezado la juventud, por eso, mayalla pueblo de Arequipa, mayalla, causación Arequipa, causación del sur. Por eso estamos aquí, en pie de lucha. Muchas gracias. El 7 de junio, como primer momento del lugar de Guajamén, nos indican que se ha trasladado a esta delegación. ¿Qué tal el recibimiento de Arequipa? ¿Qué tal el recibimiento de Arequipa? ¿Qué le parece? ¡No me parece perfecto, me parece perfecto, me parece perfecto, con los territorios de Estados Unidos y nos vamos a dejar vencer! ¿Qué tal el recibimiento de losblicos de Arequipa? ¿Qué tal el recibimiento de Arequipa? en este momento haciendo su ingreso a la equipa por el Ecuador Norte esta unidad está llegando desde Guantané y nos indica que viene todavía toda la delegación detrás en el cono norte la población están a la espera de más unidades ya ingresando por el cono norte de Arequipa Coyahuas ya se encuentran en la ciudad blanca con dirección a la capital de la república unidad de la calle y ha que unidad que Precisa movilizar este grupo de pobladores porque hay un día de que la policía estaría desviando las unidades vehiculares. Precisa movilizar este grupo de pobladores porque hay un día de que la policía estaría desviando las unidades vehiculares. Le han recibido, entre aplausos, palmas, grifos. Están indicando que al parecer habría una especie de desvío por estas zonas, por ello que se han movilizado. Pero nuevamente me parece que no van a retornar. Vamos a retornar el kilómetro 16 de la vía Arecíca-Furo. A ver, todavía no hemos visto buses grandes. Ha ingresado una minivan, es una de las primeras unidades que ha hecho su paso por el tema de la Horta de Arequipa. Y lo que ha mencionado es que son hermanos de Guantané los que se estaban trasladando. La población permanece aquí a la altura del kilómetro 16. Hay una importante cantidad de personas, miren ustedes. Continúan aquí a la derecha. Y aquí a la derecha, precisamente, siete regiones. Y a su de este, la región, después de Azul, también, se va a sumar a toda esta movilización que se va a realizar posteriormente en Lima. Estamos en el centro norte, también, en el raíz de Guantané, ahí, en este punto, se ha movilizado un grupo de policías para acompañar a los manifestantes. Y se han organizado para acompañar a los pobladores que han salido, a donde están, a donde están, y a donde se coloquen a un puestado de la vida. ¡Abre de la vida! 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 ¡Abre de que hagan su ingreso por el cono norte esto viene sucediendo amigos de radio ya la vi a esta hora de la noche 9 de la noche ya y continúan en esta zona a la escena de todos los ciudadanos que están movilizando hacia la región de lima hacia la capital donde está la marcha de los cuatro suyos ya han partido de otras regiones llegan a participar siete regiones como confirmado el pueblo de juzgo el camino ya lima la delegación de Cuba tiene que hacer por paseo por Arequipa es por ello que en el fondo norte y los que esperan la población con un recibimiento estamos 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 en el 16 amigos de radio fuerza hermanos dice por aquí La población aquí, desde más temprano, en la vía de edificamiento, también hay un grupo de comercial que se ha organizado para entregar ayuda. Por el momento no vemos una gran cantidad de unidades vehiculares que estén trasladando justamente a toda esta delegación de firma, pero sí estamos viendo que hay un respaldo por parte de la población de firma. Por el momento, que se han sumado, han salido y están esperando en plena vía principal pese a la hora. Ya estamos ya a 9 de la noche. Continúan ellos aquí, en esta zona del distrito de Chura. No vemos el grueso, pero teníamos información de que a partir de las 8 y 30, esta ya iba a comenzar a ingresar a la delegación por el crono norte. Vamos a ver en todo caso ya la transmisión. En breve, en breve la reanudamos, pero a ver cómo van a estar también las situaciones en el crono norte de Arequipa. ¡Vamos a ver el crono norte de Arequipa! ¡Vamos! El pueblo te repudia y no asesina. 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 El pueblo te repudia y no asesina.